No está volado, eh, mi amigo No está volado, eh Segunda partida que gano con el martillo, joder ¿Por qué no? You are fucking noob You are fucking noob, joder Yeh, muy buenas, peñitas ¿Qué tal estáis? Espero que estéis de puta madre Y hoy va a salir el balístico Ya lo dijo ayer, pero lo vuelvo a decir Hoy va a salir el balístico a las 7 Y yo a las 10 salgo de trabajar, así que a las 10 Y 10 minutos estaré aquí en directo No voy ni a cenar, señores, directo Streaming en Twitch, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Vamos a ver las 3 últimas partidas que he ganado En el mapa de Blackout ¿No? En el mapa de Blackout antiguo Porque hoy también sale otro mapa Nuevo de Blackout, así que esto va a ser Lo último que vais a ver de este mapa Antiguo, son mis últimas victorias Una partida de ellas gano solo a Tomajao Y a Martillo, yo creo que merece la pena verlo, ¿vale? Así que pegarle un like, suscribiros al canal Y a la gente que le guste este contenido Que lo disfrute, que son 3 partiditas Muy tensas en las que hago algo que para mí Es bastante difícil, ¿vale? Nada más, chicos Espero que os mole el vídeo Gracias a todos Y hasta la próxima Chao No ¿Eres malo? ¿Eres malo? Sí que es malo Es malo, no, es malísimo Era muy malo, tío O es que yo soy muy bueno, claro Y se lo ha podido hacer Frescamente Sube, sube, sube Casi, mi niño, ¿vale? Casi te me llevaba mi helicóptero, sí Con ganas, con un poquito de suerte Te lo llevaba, ¿sabes? Si era lo que querías Tirándose un mito ahí Hola Vale, bueno, vamos No, tú eres bueno Y él es malo Eso era lo que yo quería decir al final Vale Aquí no tenemos mi cuchillo, ¿vale? Ya sabéis que ahora Mi única finalidad es buscar el cuchillo Buscar cajas de munición Ojo Ese cajón de ahí Ahí no va a estar el cuchillo Pero Joder, se lo han llevado todo Qué cabrones No, eh A doble bazooka no vamos a ir De momento no Sorry Uh, inútil Casi me mata Por hacer el mono de mierda ¿No te digo yo que soy un inútil? Teniéndolo a ese tipo Fácil, no Lo siguiente de matar Casi me parte, eh Ay, mira Lleva mi cuchillo Muchas gracias, tío Se ha cagado el mono Mira, qué mono de mierda Eres un cagón Claro que Goffman Eres un cagón Te lo estoy diciendo Hola Entrega de suministros en camino En fin La peñita Y como no me sale rentable Me piro Me piro Pero rápido Nano Estate que no Antes de que me vete en el coche Que no me vete ahora Por favor Y por aquí Esta ha matado a otro, eh Claro, ¿no? Pues a las casas Si voy a cuchillo Pues necesito irme a una casa Si quiero matar al último Tranquilo Porque no tengo cegadoras Ni nada, eh Por cierto Menuda explotada Que le he pegado, ¿no? Vale Me queda uno, eh, señores Vamos a ponerla Saco ¡Oh! ¡Oh! Y a saco Le ganamos ¡Oh my fucking god! Es un piso, eh Soy La este Tú eres ese mono, eh He dicho que hacía tiempo Que no ganaba Y ya me tocaba Joder, se me ha puesto el corazón a tope, eh Esto es muy tenso, ¿eh? Esto te pone Te pone la tensión a tope, eh ¡Ay! Perdona Perdona Y gracias por el chalequito este Que me va a venir Me va a venir bastante bien, eh La verdad Por cierto, vamos ¿Vosotros habéis visto la película de triple X? Habéis visto la película de triple X, ¿no? Vamos a hacer una triple X Vamos para allí Me encanta triple X, señores Vamos a pillar velocidad ¿Vale? Y en la película En la 1 de triple X Empieza la película Que va Con un Ferrari recién robado Va super follado por un sitio Uy, 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 uy Y después Salta y abre el paracaídas ¡Eh! ¡Eh! No tengo el martillo No la voy a liar Que tengo el martillo, eh Vamos a hacer la triple esqueada Y ese lo vamos a dejar por ahí ¡Vamos! ¡No! Seré gilipollas Tío, siempre que lo hago Me vuela, nano Os lo juro que Que siempre que lo hago Salto y vuela, nano Quedan poquitos, eh Y yo matando zombies Y luego Ahora me arrepentiré Por estar matando zombies Va, se van a matar entre ellos, tío Se van a matar entre ellos Quedan dos No tengo varas, tío Se tendrían que matar los dos últimos Para yo matar al que me queda Pues a lo mío ¡Sí! ¡No! 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 ¡Pinduque! ¿Y de acuerdo? Estoy muerto, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Go! ¡Wow! ¿Quién se esperaba? ¿Quién se esperaba que iba a ganar? ¡Ja, ja! ¡Nadie! O sea, ni yo mismo pensaba que iba a ganar, ¿eh? Ni más con el martillo, ni yo ¡Ni yo! ¡Ni yo la p... ¡Ni yo la p... ¡Aviso interno! ¡Aviso interno! ¡Inestabilidad importante detectada! ¡Ejecuten órdenes de evacuación a zona segura! ¡Atención! ¡Cierre de círculo inminente! ¡Pónganse a salvo! ¡Atención! No voy a jugar como siempre, ¿eh? No voy a jugar como siempre, ¿eh? Pues... Tenía chaleco... Y cuando tienes chaleco... Pues lo tienes que pegar, dos cuchillazos... Puta baliza, nano Puta baliza, me ha matado la baliza, eh Ese tenía cuchillo Oh Oh, shit Oh, game Ah, que joda Uh, 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 vamos Fácil Este arma revienta Que el de la hostia, eh Muévanse a la zona segura e indicada Sorry Sorry No me jodas, tío A la puta mierda, hombre Claro que sí, Yesone Claro que sí Esto ya está hecho Por lo menos vamos a llegar prácticamente seguros a la final, eh Si no, lo haríamos ahora Uh, 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 uh Me hemos fulminado, mi niño Me queda uno Ya está ahí dentro Me queda uno y ya está ahí dentro Si no me equivoco Vamos a asegurarnos Pero yo he visto uno que está ahí dentro Me queda uno y ya está ahí dentro Sea a salvo Hola No está volado, eh, mi amigo Segunda partida que gano con el martillo, joder ¿Por qué no? You are fucking noob You fucking noob, joder Oh, Dios